¿Te gustaría sentirte más seguro de qué hacer con tus manos para expresarte mejor cuando hablas en público? Tal vez te ha pasado que estás revisando una presentación frente a un grupo de personas y te sientes incómodo con tu lenguaje corporal al sentir todas esas miradas. Esa tensión te puede llevar a mantener tus manos atrás, a meterlas en tu bolsillo, a juntarlas al frente, lo cual te hará ver inseguro y nervioso. Hola, soy Víctor Toscano. Por eso en este momento queremos ayudarte a que te sientas cómodo con tus manos para que seas capaz de mantenerlas en una posición natural que transmita seguridad y logres desarrollar tu habilidad para hacer los movimientos correctos con tus manos. Hola, soy Víctor Pérez. En este momento te vamos a mostrar algunas de las formas más efectivas y prácticas que tú puedes utilizar para enfatizar y reforzar tu mensaje con tus manos, de manera cómoda, natural y efectiva. Los movimientos de tus manos son una parte importante de tu lenguaje no verbal y por eso te vamos a sugerir que cuides lo que proyectas con ellas en todo momento. La manera en que mueves tus manos, sea consciente o inconscientemente, puede enfatizar tu mensaje de manera positiva o de manera negativa. Desafortunadamente, la mayoría de las personas no son conscientes de cómo mueven sus manos mientras interactúan con las demás personas. Sí, de hecho hay muchos presentadores que asumen una postura base muy estática y poco natural para de ahí moverse lo mínimo necesario y regresar inmediatamente a la misma posición. Tienes razón, Víctor. Y nosotros creemos que esta es una pobre utilización del maravilloso recurso visual que son tus manos y que tú puedes explotar al máximo para reforzar tu mensaje. En el video número 4 de este curso de Oratoria Moderna, te presentamos cómo asumir una postura segura y natural. Así es. De esta postura segura y natural es de donde partes y a donde regresas. Antes y después de hacer cualquiera de las técnicas de cómo mover tus manos, que te vamos a mostrar en este video. Pero antes de mostrarte las técnicas, quiero comentarte que hemos recibido muchos correos donde la gente nos pregunta, Víctor, ¿qué debo hacer con mis manos cuando estoy haciendo una presentación? ¡Qué buena pregunta! Y es muy importante porque mucha gente siente ansiedad cuando están hablando en público y esto les lleva a sentir el deseo de ocultar sus manos, hacer movimientos innecesarios que distraen al público, o asumir una postura demasiado rígida. Y aun cuando puedan ser sinceros y su mensaje sea auténtico, el hacer cualquiera de estas tres cosas que te mencionamos puede ser percibido por el público como una señal de que el presentador está ocultando algo. Ahora, también está el caso de las personas que tienen un poco de experiencia como presentadores y siguiendo los modelos tradicionalistas, todavía asumen estas posturas considerándolas válidas. Cualquiera que sea tu situación, tú tienes la fortuna de haber encontrado este curso de oratoria moderna que es completamente gratuito. Durante este video vas a poder descubrir tres de las trece poderosas técnicas de cómo mover tus manos. ¿Trece técnicas? ¿Por qué me vas a dar nada más tres de las trece? Pues es muy sencillo, Víctor. Este es un curso de introducción y nosotros en nuestro sitio de técnicashablarenpúblico.com manejamos un curso completo, pero bueno, ya te hablaremos de eso cuando vayas al sitio. El punto de estas diez técnicas más es que estamos trabajando muy duro para preparar un PDF que contiene el listado completo de las trece técnicas, su descripción y una gráfica en miniatura que puedes descargar haciendo clic en esta imagen o en el enlace técnicashablarenpúblico.com diagonal manos que se encuentra en las notas aquí abajo. Ah, entonces por eso estábamos preparando el video extra. Sí, Víctor. Y ya que mencionaste la sorpresa, diles sobre el video extra. Ah, sí. En el video extra te vamos a mostrar clara y divertidamente, como siempre lo hacemos, las otras diez prácticas y poderosas técnicas que puedes utilizar para enfatizar y reforzar tu mensaje con tus manos y así tendrás un total de trece. Además de que en este momento puedes hacer clic en el PDF para descargarlo. Muy bien, Víctor. Reenfoquémonos. Primero que nada, todo parte de que seas auténtico y natural. La técnica número uno es abrir levemente los brazos, mostrando las palmas de tu mano en una inclinación de alrededor de 45 grados. Esto transmite sinceridad, apertura o bienvenida. Ahora con el ejemplo. Hola, qué gusto me da saludarte. Con las palmas hacia abajo, agitando los brazos de manera horizontal hacia afuera. Esto transmite desapruebo, negación, terminación. Y ahora con el ejemplo. Aún cuando sientas miedo, no dejes que nada te intimide. Número tres, expandir tus brazos y tus palmas hacia el frente y hacia afuera con las palmas en dirección a tu público. Con este movimiento puedes enfatizar el mensaje de ampliar tu visión, abrir tu mente o descubrir algo nuevo. Ahora con el ejemplo. Abre tu mente al número infinito de posibilidades que tienes a tu disposición. Recuerda que esos movimientos van acompañados de lo que representan y de la congruencia que van a agregar a tus palabras. Por lo que te los hemos dado con un ejemplo. El ejemplo no necesariamente es el principio de un discurso de oratoria. Recuerda que estas frases pudieran estar presentes en cualquier momento de tu presentación. Si en este momento estás en posibilidad de realizar este ejercicio de manera segura, pausa el video y haz esta práctica. Utilizando las frases que te dimos como ejemplo en cada uno de los movimientos, pronuncia la frase en frente de un espejo y ejecuta el movimiento. Vigila que sincronices correctamente la frase con el movimiento a ejecutar. Para recibir tu certificado beca al finalizar esta serie de 10 prácticas, necesitarás conocer las palabras clave de cada uno de los 10 videos que componen este curso de oratoria moderna. La palabra clave de este video es manos. Aquí te hemos compartido 3 de las 13 técnicas de cómo mover tus manos. Pero recuerda que para que recibas el video extra con los 10 movimientos que te faltan, deberás descargarlo haciendo clic en esta imagen o en el enlace técnicashablarenpublico.com-manos que se encuentra en las notas de este video. Así como la música aprovecha los momentos de silencio, tú debes aprovechar tu posición base con tus brazos colgando a los lados de manera natural para después incorporar los movimientos con tus manos que te ayuden a enfatizar inteligentemente las partes clave de tu mensaje. Cuida el no hacer demasiados movimientos que puedan distraer o hacer la presentación demasiado melodramática, porque creemos que tan mal es tratar de hablar solamente con las manos, moviéndolas de manera exagerada, como el hablar de manera demasiado firme, que puede parecer robótica o soldadesca. Yo soy Víctor Pérez. Yo soy Víctor Toscano. Planea, practica e incorpora las técnicas en los momentos clave de tu discurso para que así continúes cautivando, guiando e inspirando auténticamente.